Música 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 Que paso compadre traes jugando con la pistola No compadre, no me abre de golpe Bueno por la espalda porque Se pone chinita ya lo se compadre No sea puñal compadre Que traigo el rifle en la mano y puede salir perjudicado Ay Dios quiera compadre Que la chingada, que no somos machos Por la casa no por la campana Ay si si, muy machos compadre No te acotabas boludo el diálogo ese Estamos en la casa de Lucas haciendo una pijamada a los tres Yo para nada ñoña por cierto Pero muy gay Pero para nada ñoña Yo como viejo choto, acostado jugando de mano de chico No jugué de mano porque se van a golpear Y los boludos seguían jugando de mano Hasta que por allá Creo que él le pegó una pata en la bola a Bondi Y Bondi agarró y hizo Y se quedó hecho una abuelita Agarró Luca y hizo Apagó la luz y se acostó a dormir Y como que ninguno había visto nada Te agarrás papu Lo peor es que el otro día para alimentar la misma posición que me acosté Cuestión que yo estaba durmiendo Muy plácidamente, muy tranquilamente Como buen angelito que soy Y resulta que estos dos pervertidos Desacatados sociales Me querían pinta a rajar la cara quien sabe con qué Cuestión que yo estaba durmiendo Se acerca uno de los usodichos Huele Cuando estaba a pocos centímetros de mi cara Yo hice algo así como esto Lo miró fijo No, 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 pará, pará Te levantaste a 90 grados de la cama O sea, estabas acostado y dijo No vayan a tocar el chavero que está ahí Dijo Yo pensé que estaba despierto, boludo Que se me muero Aparte estaba con un fibrón Luca estaba así Estaba así Me acerco así Y hace Luca No vayan a tocar ese... Como es? El chavero que está ahí guardado Y eso Y se acostó Después la cuestión después que le rayamos a toda la cara La mitad decía La mitología griega Con Aquiles y Cleopatra No, Amistotel decían Amistotel El que decía Solo sé que no sé nada Solo sé que no sé nada Pero solo sé Que sé más que vos No, que no sé todo, mano Una ocasión de festejar el Día del Amigo Es que hicimos una pequeña reunión Con toda la gente de Sin Destino Algunos amigos más Y por supuesto No queremos dejar afuera A todos nuestros amigos Que son nuestra audiencia Es por eso Que les trajimos Especialmente Al hombre Menos macho del grupo Para que Los salude Les haga una dedicatoria Y les cuente cuánto los queremos Él es bondi Él es bondi Bueno, yo les quiero contar Cuánto los quiero primero Al muchacho Vuelen Tesla Uber Que lo conocí un día Vuelen, ¿cuánto? Tesla Uber Ah, no, no, no Tesla Pero pará ¿Cómo lo conocen en la web? En los medios? Como... El carismático ¿Entendés? El Buena Onda Y su apodo Y su apodo Un día una chica dijo Pará La tenés muerta No era así Y no la tenía muerta Se sorprendió a la chica Estaba... Estaba boba Estaba boba ¿Cómo lo conocía Lucas? Lucas lo conocí en el pueblo Acá en Los Cardales Que me dijo Hola, mi nombre es Lucas Toma una tarjeta Ahí me lo monté en un huevo Y dije, este pendejo Lo voy a cagar a trompada cualquier día Alete Solete Lo conocí hace como 11 años Cuando se repeló colectivo Y tuvimos que caminar como 2 kilómetros ¿Cómo? Como 3 kilómetros Mira, como 3 kilómetros Yo tuve un problema Apenas he venido parcelita a la web Chicas que conocía y que vieron mis fans A veces conocí parcelita Tuve un acto gay Dale, loco que estamos ya ando tal ¿Qué querés? Es la cara de inglesa Es la cara de inglesa Es ultra gay Es el juego hiper Ultra anti gay Fue ficción 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 Acá está La faceta real De nuestra dama de compañía Igual les tenemos que aclarar Que es homosexual Así que chicas No va A obtenerse A obtenerse A obtenerse chicas A obtenerse A obtenerse Es un gran orgullo para nosotros Comentarles que Bondi Fue el ganador Del festival de la primavera del año pasado Fue la reina de la primavera La pasearon en una camioneta Pará El mariposón era Eras la reina mariposa Admitilo Bueno, si Lo pasearon con una mallita Una coronita Y un ramo de flores Y el Chocho tirándole besos a la gente Muah Muah Este año directamente Lo vamos A nominar A reina travesti De la primavera Estamos esperando Que llegue la primavera Para ver Si encontramos en un concurso Que elijan reina travesti Pero bueno, calculo Que algo va a surgir Esta estarta Podemos arrancar con un pico Para decir que Es verdad Podemos arrancar con Huelen y Bondi dándose un pico No, no, no Picos Yo me lo clavé en el corto Para tanto Por favor Fácil hace once años Que me conozco con Huelen Y nueve con Lucas Así que Lucas Disculpame Pero aunque te ves enoje Un abrazo Y un peso Por favor Dale un beso Dale un beso Dale un beso Dale un beso Y obviamente Después un beso Y un buen cachetazo No, no, por favor No quisiste un pico Habrá nada Si No, no, no Salame Muchachos Le queremos decir A todos los fans Que sucio 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 Muy feliz Año nuevo Feliz Hanukkah Por favor Feliz Año Nuevo Chino Un día seamos Sensatos Para el borracho Dijo que seamos sensatos Si No seríamos sin destino pro Si no está El que arruina Todas las tomas Enola arruinó Enola arruinó Enola arruinó Y justamente Enola puede estar arruinando Así que Venga Un destino Hijo de puto Desde ya que sinceramente Queremos agradecerles A todos Aquellos Sean muchos Sean pocos No sea nadie Abstra Es Abstra Pelotosa Martín Fierro Entre otros Entre otros A todos aquellos Que de alguna forma Nos dieron su apoyo O sea Compartiendo un video O sea Bueno vayas a lavar el culo De la concha De sus perspectivas madres Si lo único que queremos es Cerrar en una simple frase Muy feliz día del amigo Para todos los seguidores Porque siempre serás Mi luz Como que Ya me cansé Quiero cerrar esta mano Si boludo Ya fue Chau Bueno Ahí tiene ese cierre ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eeeey! 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 ¡Cortalo acá! ¡Eeeey! 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 ¡Eeeey!